En el Día Internacional del Libro quisiera hacer una reflexión. La educación es parte de la vida, es una parte. La cultura es toda la vida. Y los libros nos van a acompañar toda la vida. Son grandes amigos. Liberan la palabra, nos quitan la angustia, nos emancipan. Individual y como sociedad. Son fundamentales para el progreso. Pero en Chile, en mi país, en el país de Gabriel Amistral, de Pablo Nerúa, es un lujo. Es un lujo un libro para un profesor. Para un profesor que quiere prepararse para enseñar mejor. Para un estudiante. Para multitud de chilenos que leen fotocopias. Para multitud de compatriotas que dependen finalmente de tener mucho dinero para tener libros. Hemos hecho decenas de propuestas. El IVA diferenciado, el libro digital, el Fondo Nacional, etc. Pero hoy día quiero invitarlos a una reflexión. A que recordemos que en un país que se declara feliz, pero consume más antidepresivos que nunca. El libro puede ser un camino para la dignidad y la felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!